Comenzamos en el fútbol, pero este fue la semana de los partidos de Infantes, porque son muchos, son muchos niños. Cuando tuvimos que recabar toda la información, nos sorprendimos y fue muy grato ver la cantidad de niños que se encuentran polarizados. Así que bueno, por eso, por un lado muy contentos, por eso lo pudimos vivir en cuatro días. Comenzamos el día lunes haciendo la misma actividad que ahora, en vidas de creativos y de arte, donde involucramos también al deporte, acompañados por el IPED 173 y el Instituto Caralho de Camilares, que es el nivel superior. Así que bueno, estoy muy contenta de estar acompañada por ello, porque estos puntos ya se acercaron a nosotros a contarnos, a involucrarse. Así que bueno, se recuerdan de conjunto toda esta actividad. Día a día vamos programando y día a día se va armando, porque siempre hay cambios, hay cosas diferentes. Así que bueno, muy contenta por eso. Ayer fuimos a la Escuela Italia, viene la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba. Ya lo venimos organizando hace dos meses atrás, desde el área, junto a la área de tránsito. Así que bueno, muy contenta que los fines puedan hacer su audita y que se involucra a las familias, sobre todo, nos contaron sobre discusiones, peleas, llantas, por no decidir de qué manera hacer su audita. Así que bueno, muy contenta por la concurrencia. Estamos en tiempos de mucha enfermedad, muchos víctimas, muchos crímenes y demás, pero si igualmente se acercan a iniciar las actividades, agradecer a ellos de nuevo, les digo toque a la cabecita por este espacio. Y a mi verdad, sé por habernos brindos en mi canal, que les tenía en su forma educativa. Porque ellos nos involucra y se nos involucra a todos. Así que muy contentos de todo. Acá está el resultado. Yo me quedo simplemente con cada sonrisa, que se va cada niño, como abrazo a su papá y le muestro todo lo que hizo, como se van todos maquillados. He visto niños desde el lunes, que están todos con los cabellos de colores, con brillos. Y eso es lo que nos queda a nosotros, es que queríamos hacer un pentejo para ellos. Y que hay algo significativo que demostramos de educación, de educación vial, de educación artística, de educación cultural, de educación ambiental también. Así que bueno, muy contentos por esta semana que se ha conformado. Estamos a full mañana mientras estamos acá, vamos a estar con Intercolegiales también. Así que nada, pero decimos que trabajo muy feliz.